Hola, buenas noches. Buenas noches. El vestuario que usamos dice mucho de nosotros mismos, de nuestro carácter y nuestra forma de ser. Por el vestido se puede distinguir a una persona seria, inteligente, profunda, de otra, frívola, absurda, casquibana. Nacho, si querías que me cambiara, me lo podías haber dicho. Ya sabes que con la voz que tienes tus órdenes son deseos para mí. Los nominados este año para el mejor diseño de vestuario son... Alfonso Barajas por Montoyas y Tarantos. Ana Álvar González por La Noche Oscura. Manda que todos los religiosos que vayan contra los estatutos generales. Marcelo Grande por Si te dicen que caí. María Luisa Zabala y José María García Montes por Las Cosas del Querer. Y Monsen Menos y Sidra Prunés por El Niño de la Luna. Y el premiado o premiados han sido... Monsen Menos e Isidro Prunés por El Niño de la Luna. Enhorabuena. Monsen Menos e Isidro Prunés por El Niño de la Luna. Y el premio al equipo de vestuario que colgó con nosotros. Gracias. Gracias.